Bueno Gopitas, el día de hoy tengo un terreno de 1.500 metros cuadrados, bueno, aquí, 1.500 metros cuadrados, el cual estoy dejando en 155 millones de pesos. Realmente esto es una muy buena oportunidad porque este terreno tiene propiedades que no tienen terrenos que ya hemos visto a través de este canal. Vamos a conocerlo. Bueno Gopitas, entonces ya después de que vimos esta espectá mega peculiar introducción a este canal, vamos entonces a conocer ese terreno. Este básicamente es el acceso porque el terreno principal está en la parte posterior de este terreno. Esta casita que estamos viendo aquí al lado no hace parte de esta propiedad, pero entonces tenemos todo este pasillo que es un pasillo aproximadamente de 3 metros y medio, casi 4 millones, perdón, casi 4 metros, por donde nosotros vamos a poder ingresar un vehículo a la vez. Entonces vamos a ingresar por toda esta parte de aquí y el terreno básicamente va a empezar desde esta área. Aquí estamos viendo los típicos mojones artificiales que hemos encontrado en varios videos en donde vamos a dividir este terreno. Bueno, básicamente de aquí para allá es este terreno que no hace parte de la propiedad y de aquí para allá ya es el terreno que sí hace parte de la propiedad que les estoy vendiendo el día de hoy. Acá podemos ver varios factores, varios propiedades. Primero, tenemos vecinos al lado de acá que son vecinos realmente muy buenos vecinos y tenemos, bueno, excepto los perros, el perrito sí se ve que es como bravo, ¿no? Encima no que el perro es como bravo, ¿no? Allá tenemos estos muy buenos vecinos y en la parte de allá o en el costado derecho del terreno también tenemos vecinos que ahorita les voy a mostrar, se ven casas muy buenas, casas ya aproximadamente 500 millones de pesos. Entonces el vecindario está realmente muy exquisito. Una de las propiedades que les dije ahorita al inicio del video que tenía ese terreno y que no tienen la mayoría es que tenemos ya un aljibe. Este aljibe es donde nosotros podemos extraer agua, aquí se ve pues. Obviamente es un aljibe que está en este momento protegido por estas grandes placas de concreto porque tenemos profundidad bastante. Yo creo que este aljibe mínimo 15 metros, ¿no? Este aljibe actualmente para construirlo en esta zona puede estar costando alrededor de 20, 25 millones de pesos. Entonces esto es un valor realmente muy, muy atractivo de este lote. En esta parte de acá que vemos, vemos todos estos árboles, árboles de diferentes características que ahorita mi cuñado les va a decir. Pero acá que tenemos, como nosotros venimos por esta parte, por esta parte nosotros vamos a poder acceder al predio. Tenemos varias opciones de estacionar vehículos debajo de los árboles, tan tan tan, ¿cierto? O estacionarlos en esta parte de aquí. Y ya en toda esta zona, en esta zona que ya está un poco más libre de árboles, es donde finalmente ustedes van a poder construir la casa campestre. Casa campestre que por cierto nosotros le podemos diseñar y le podemos construir. ¿Qué casa Robertson podemos construir acá? Pues aquí a través de esas pantallas, a través de esas imágenes, estamos viendo un mostrario de una vivienda que divinamente les va a caber en esta zona de aquí. Una casa, yo, de dos pisos primero. Una característica que sea de dos pisos. ¿Por qué de dos pisos? Porque tenemos esta naturaleza. O sea, yo no sé, me imagino por lo menos despertándome a las 6 de la mañana a leer mi periódico. A salir al balcón y poder ver que las hojas de los árboles desde una perspectiva completamente diferente. Desde una perspectiva alineada al nivel de los árboles. Allá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a estos vecinos, miren. Allá vemos una casa divinamente, no, por lo menos de 700, 800 millones de pesos. Es una casa realmente muy atractiva, miren. Y ahí tenemos el lindero de nuestro terreno. Ya en la parte posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar otra parte, otra área, donde vamos a encontrar también otros árboles. Y una de las características también muy buenas de este terreno es que está todo, absolutamente todo en topografía plana. Esta zona cuenta con su energía, cuenta con alcantarillado y cuenta con acueducto. También tenemos sistema de gas, cometida de gas que pasa por la vía principal por donde iniciamos este video. Ya en la parte de acá, entonces, vamos a encontrar el lindero posterior. Hacia la parte de allá ya tenemos cultivo de caña. Entonces hacia allá no vamos a tener vecinos. Eso también es una ventaja muy, muy buena. ¿Por qué? Porque vamos a tener finalmente privacidad hacia la parte posterior de este terreno. Aquí, realmente, primera vez, ojo, primera vez que estoy dudando si diseñaríamos una casa campestre con piscina o sin piscina. Me tiene dudando, porque realmente el atractivo de este terreno es que la arbolización, la arbolización que podemos ver desde que ingresamos a este predio. Ahora bien, Vio Robson, ¿y cómo hago yo para adquirir este espectá mega peculiar terreno? Me encantó ese terreno. Quiero construir aquí una casa. Quiero que me diseñese y que me construya una casa ahí de aproximadamente 200 metros cuadrados. ¿Cómo hago? Es realmente muy fácil. En la parte de abajo de la descripción de este video va a ver un enlace que va a decir, compra. Dios, el gallirros. Dice compra de terreno. Ustedes van a dar clic ahí abajo y ahí van a estar absolutamente todos los números de contacto por donde se pueden contactar para... Bueno, perdonen, valga la redundancia, se pueden contactar para la compra de este terreno. Bueno, compitas, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, ojo, recuerden que si a lo mejor tienes un familiar que por ahí que está antojado a venirse a vivir... Oh, vamos para acá que el gallito no me está dejando terminar el video. Recuerden también que es muy importante, ojo, si tienes un primo, un amigo, un familiar, lo que sea, que esté antojado y que quiera comprar una propiedad rural, es decir, que quiera construir una casa campestre, mándale este video. Coja y copia este enlace y mándeselo a WhatsApp, al Instagram, al Facebook, pa' que lo antojemos. Listo, compitas, eso ha sido... Uy, es que hay una mano de gallos, ¿no? Está cantando el gallo, eh. Este de allá canta y luego este de acá le responde. Y este canta y el de allá le responde. Eso es lo que ustedes van a poder ver o sentir, digámoslo así, cuando ustedes estén habitando aquí. A las 5 y media de la mañana, dos gallos lo van a despertar, ojo. Pero, compitas, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, por último y no menos importante, Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!